¿Qué vas, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Reacción nueva. Anime nuevo. Temporada nueva. Temporada nueva. Este, ¿cómo les decimos que tenemos un...? Quiero ser honesto. ¿Puedo ser honesto? Dale, dale. Veo esto porque algunos dicen, sí, otros dicen, no, por el morbo. Ya saben que cabe la posibilidad de que dropiemos. Gusto culposo, gusto culposo, muchos de ellos. Está bien. No es de mis faps, ¿ok? Yo sí pienso que quien diga que es el mejor rom-com, pégese un tiro. Sí, no ha visto Kaguya. Men, Kaguya me sorprendió esta temporada. Necesita ayuda. Tal vez lo de pegarse un tiro fue un poquito desagrado. Perdón, pero vamos a darle, ¿ok? Pongan aquí, suculentos, ¿qué team son? Team Ruka, Team Mami, Team qué. Team la Chizuru, la Chorizo. Ok, vamos a darle play. Ay, empezamos mal. No les voy a mentir. Mami es la para hacer el, hacérselo violento. Así como, ¡cállate! No es cierto. ¡No, no! A ver, creo que no necesitamos un resumen de la primera temporada porque nos queda claro qué pasó en la primera temporada. Rentó una piba y ahora tiene un problema amoroso. ¡Ay, caray! Vija de la ching... Es como las viejas que están bien buenas, pero odias. A ver, no necesitábamos un resumen de la relación tóxica de Kaguya y Mami. Yo ni estoy leyendo, yo estoy viendo las fotitos de Mami que ponen acá a la izquierda. Ya sé, ¿verdad? Yo también, yo también, chicos, lo siento. Pero, es el resumen. ¡Ruca! Nice Bragas. ¡Team Ruca! ¡Team Ruca! Ella es Team Ruca. Ya sabemos que no va a ganar. Es el problema con los harems, chat. Sabemos quién va a ganar desde el principio. ¡Ay, caray! ¡Calidad! ¡Gracias, gracias, Diosito! Es menor, me vale verga, es un dibujito. A ver, no me la voy a coger yo. Se la va a coger Kazuya, en dado caso. Oye, qué bonito vestido. Creo que Kazuya estaría bien con Ruca. Ah, muchos son Team Zumi, pero... Pero ni sale, ni sale. Zumi casi no sale. Creo que tiene una lindura muy... O sea, es muy tierna, como a esas chicas que quieres proteger. Ajá, pero de ahí en fuera, creo que no sería como que la mejor opción para Kazuya. Es más, Kazuya debería de estar dropeado del team de hombres. O sea, nadie ve a esta madre por Kazuya, puta madre. Está bien, está bien. A todo mundo nos vale tres kilos de verga el pajazo ya. Sí, tiene razón. Lo que nos importa es esta bella diosa. La reina de este anime, la Chorizo. Ay, Chorizo. Restriégame tu Chorizo. ¡No es cierto! ¡No! Esos fetiches... ¡Uy, qué buena imagen! ¡Qué buena imagen! ¡Qué buena imagen! Ah, sí, todo lo hacemos por las abuelitas, Chad. Sí. ¡Ay, caray! Puta madre. ¿Estás sin blusa abajo? ¡Claro, claro! ¡Oh, my gosh! No, hablo del dibujito este. Lo demás ya sé que es el recap de todo lo que pasó en la primera temporada. Gracias por el resumen innecesario. Inecesario. No hemos dejado de hablar de ti en todo este tiempo. Bueno, a ver, Josué. Se ahorraron presupuesto en este capítulo. Nada más pusieron escenas de la anterior temporada, un buen panel bonito y contrataron a los sellos para que hicieran un resumito. Nice. Nice para ustedes. Bueno, vamos a ver. Ah, el opening. Ah, bueno, tiene entrada bonita, pero no me encanta este tipo de openings. Tampoco el primero de la primera temporada me gustó mucho, la verdad. Yo nomás vengo a frustrarme. ¡Eh, Josué! Tú disfruta las pajas, a eso hemos venido. Bueno, eso sí, miren, no les voy a mentir que con la chorizo sí le puedes dedicar unas. Ahorita que pasó ese último panel, me recordó el último panel del, ¿cómo se llama? Del manga. Pero más abajito, claro está. A veces siento que la dibujan muy señora a la chorizo. No, no es muy señora, es muy seductora. Pues sí, es una novia de rosa. O muy señora joven, sí. Es que parece más vieja que las demás, pienso yo. Pues es más vieja que las demás. Ah, no, mentira. Tiene la misma edad que... No, tiene la misma edad que... Que la... ¿Cómo se llama? Creo que la menor es Ruca nada más, ¿no? Porque la otra es mayor. No, Sumi también es menor que ella. Sí, y puede ser novias de renta siendo menor. Bueno, no parece, nada más digamos que no parece de 19. Vaya, hasta que aparece el protagonista. ¡Nos vales verga, pinche pajero culero! Sí, sí, nos vale el caso. Perdón, es que sí. No he leído el manga, pero me he enterado, así que... Ok, ya, hay que prestar atención a la historia, Chad. Estamos aquí por la historia. La cara de Josué. Ya, ya. Ah, ok. Eso sí es cierto. Pero lo sigue siendo. Ay, no. Se trama mucho con decirle a la abuela... Mira, a mi abuela le vale. Le vale si tengo novio o no. Bueno, a esa abuela no, eh. A su abuela de... Tienes que repartir tu semilla con la chorizo. Restriega tu chorizo con otro chorizo. Pero bueno. ¿Te imaginas? ¡No! ¡Qué asco! La Chizuru siempre pensando en su futuro prometedor, como belleza de Japón. ¿Teatro de Tokio? Va a ir a verla. En su actuación. ¿Es en serio? Pinche Stalker. Sí, también pensé en eso, pero bueno. No, viene de Stalker. ¡Oh, qué linda chica! Como el tuyo. ¡No manches, Cazuya! Perdón, pausa. Qué bonito de ver si es chorizo, por cierto. ¿Cómo que tu pinche futuro, pinche pedazo de mierda? ¡Ponte a estudiar! ¡Ponte a estudiar en vez de estarte pajeando, pinche pedazo de mierda! Dios mío, perdón, chicos. Es que no hay manera de no tirarle hate a esta serie. Pero me divierte mucho verla. 3,000 yenes. Que son 30 dólares, creo, ¿no? Algo así. No, lo van a sacar por idiota. ¿Va a comprarlas? ¿Va a comprarlas? Pues sí. A ver, en este momento no hay manera de tirarle hate a la Chizuru. La neta sí está esforzando por su futuro. La Chizuru hay que tirarle hate desde el último capítulo que salió y que publicó Gibel. Ahí ya, ya me perdió. Es que sí, pero le estaba, le estaba, bueno, no importa, estamos viendo ahorita. Ah, este es el director. El director, ajá. Oh, mira, Azumi. Azumi también le interesa el teatro, Chad. Es que ella es calladita, pero para el segundo es cierto. Bueno, sí. Ah, pero no se supone que es bien panfleto. Pero sí, ¿no? Sí es. Bien panfleto donde la princesa... ¿Le dicen cuál es su rol? Ajá. Ajá. Ah, ok. El humo. ¡Uy, lo hace muy bien! ¡Ojos! ¡La actuación de la Chizuru! ¡El vato! ¡No! Alguien va a tener un orgasmo aquí. No. Bueno, en realidad así se comporta siempre, así que no parece una actuación. Lol. Pero parece otra persona, claro que no. ¡No! ¡No! ¡Este güey se está excitando ahí en medio de todos! ¡Imagínense! Estoy impactada con toda esta actuación del... ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Les está gustando la actuación de Chizuru! Nice, comedia japonesa. Nice, comedia japonesa. Sí, sí, sí. Eh, nosotros nos vamos por el humor negro. Pero está bien. Son muy inocentes los japos al momento de bromear, ¿no crees? Sí, un poquito. O eso, nosotros en Latinoamérica somos demasiado cochinos. Creo que ese es el problema. Ah, bueno, al menos Katsu ya se relajó y empezó a ver realmente... Ya se le bajó la erección, gracias a Dios. Porque al principio yo decía, men, no solo la veas a ella, disfruta de la obra, enlázate con lo que ella está haciendo. ¡No! Era una comedia, yo pensé que era algo dramático lo que iban a hacer. Sí, aparte, ¿no se supone que la protagonista es la princesa y nadie la está pelando? No, Josué, en este manga, en este anime, el autor puso de protagonista y diosa a la Chizuru. Sí, a la Chorizo. Ni tanto, amigo, ni tanto, tranquilo. Es como sube, todo está bien, tranquilo, solo pasa la página. No, te hubieras dejado chupar el veneno. ¿Qué? ¿No leíste? Ah, no, no leí ni verga. Chupame el veneno. No, ya se nos murió la nene. ¿Por qué me están enfocando? Bueno, ya no importa. Ay, qué lindo. No, si tú fuiste a saberla a ella, obviamente te va a aparecer la protagonista. Como cuando vas a ver un baile a una persona y nada más ves a esa persona bailar. Chale, le hubiera hablado. Pues se fue porque dice, no, yo soy la calladita. Yo no hablo. Yo no hablo. Ay, Dios mío. Yo no salgo en la serie hasta... Impactado el asunto. El men quedó impactado de una mujer guapa que tiene aspiraciones al futuro y que se esfuerza por ello. Yo nada más entré. Para que me hicieran otra obra paralela. Es en serio el manga que hizo otra obra de Zumi. Ay, qué chido. Qué lindo. Lol. Imagínate, ha de ser bien difícil ser novia de renta. O sea, independientemente de cuánto te paguen, fingir que te agrada una persona a pesar de que sea como sea. Sí, cierto. Lo agarra para ensayar. Sí, cierto. Ah, le está lamiendo las medias al director. Ah, pues ya, F. Ay, sí. No. Bueno, es que saben qué, chicos. Así funcionan las industrias. Así funcionan las industrias. Y también todas las industrias funcionan. El entretenimiento, la música, el canto, la actuación, todo funciona así. Hasta el YouTube. No, también este, las carreras. O sea, cuando tú te sales de la universidad y empiezas a buscar empleo. Es mejor. Por eso cuando dicen, no soy social, hágase social. Sí. No tiene de otra si quiere tener éxito en esta vida. Sí. Me da ansiedad, pues quítesela. Chale, pobrecita. Chale, pobrecita. Pobrecita, chicos. Pero bueno, miren, es guapa. Puede salir adelante. Sí. Ya, recuerda lo que hemos hablado. Si fuera feo, oye, no. No. O fea, no. Por ejemplo, Casu ya no tiene futuro. Tiene una familia bien posicionada. No rica, pero a lo mejor bien posicionada. Lo siento si escuchan a mi perrito llorar atrás. Le da ansiedad. Sí, le da ansiedad. Ya entendimos. ¿Cuándo te le confiesas? ¡Ay! ¡Cálmate, pe... Eres un... Ya, ya se confesó solito. Ya, solamente di que fue a verla porque le dio mucha curiosidad cómo ella actuaba. O sea, actuando... Actúa normal, literal. No puedo impedir que seas un stalker. Bueno, eso sí, ¿eh? No debería de... Eh... Estarla... Estoqueando. Bro, bro. Ay, ojalá sí, como tú dijiste, Hade. Cambien este pinche anime a lo que es la obra. Yo sí quisiera ver a Casuya. En la obra de manga. Es... Alargan este pedo. Más largo que la Guerra Fría. Yo sí quisiera ver a un Casuya. O sea... Buscando propósito para él y superándose. Más que Chizuru y que después la encuentre y se quede con ella, ¿no? Pero que él sobresalga. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Pero no hay dinero, amigos. No hay dinero. Pero eso no va a pasar. No tengo contactos. Bueno, no sé. Realmente no sabemos si funcionó, ¿no? Porque ella asumió que estaba con él, pero... Con el director. Pero pudieron haberle dado otra oportunidad. Ajá. No, te faltan contactos. No entendió la conversación que escuchó. Ajá. Te faltan contactos. Y aunque te esfuerces mucho por destacar, siempre te van a faltar contactos. Sí. Obvio, si no haces un buen trabajo junto con los contactos, pues no se va. Claro. Sí. Un pajero. Sí, eres un pajero. Con el hecho de que él haya dicho... Supongo que somos iguales, igual de pajeros. No, amiga. Otra vez. No es talento, es contactos. Como dicen, no. Falta que te descubra. Pero no se lo grites, amigo. 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 No se lo grites. 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 Todavía queda Ok Dice que se va a casar con ella Mientras la alquile No, a ver, no, esperen Es su manera De poder apoyarla De ser simpático De seguir su sueño Nada más no me arranco Más el pelo Porque casi no tengo ¿Ok? Verga Ya ves Le quiere ayudar con sus sueños Ojo, pusieron el opening De la primera temporada Bueno, no sé si era el opening o el ending Parece que es un pago que no trabaja Ok Ah, me sonó a rechazo Y ahí se van las piernas lindas Del Chizuru Bueno, al menos el chico la quiere ayudar Bien por él Eh No voy a mentir Yo leí parte de este manga Y lo dropie Esto se supone que yo ya lo leí ¿Ok? Chiori Chiori Puta madre Ah Qué perro Ah Chale, qué feo la de haber sentido ella Es como si Es como si alguien Te invitara a una fiesta Y la persona a la que invitaste Fuera la protagonista De la fiesta Que tú organizaste A la que feo Si lo estudió una y otra vez No, no, no Y puso sus anotaciones De cómo ella quería Y se imaginaba la escena Y cómo me imagino que el director También quería que lo hiciera ¿No? O sea, porque a la final Pues el director decide Cómo queda la escena Te ha rentado ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Hasta lo enamoró Hasta lo enamoró Con su actuación chat El chat Donándole amor Mis sueños Que seas multimillonario Que sigas haciendo contenido Para nosotros Ya, ya chicos Ya ¿Es un adelanto? Creo que sí Ok Pero al parecer Alguien Se va a quedar sin dinero A ver, a ver A ver Voy a hablar Voy a hablar Tratando de hablar sin spoilers Hay un punto En la obra En que tú dices Ah, no mames Kazuyagod Pero después de ahí La obra se va a la mierda Pero no nos importa eso Estamos viendo la temporada Yo sé Pero simplemente reflejo Mis frustraciones Para que sepan De qué contexto vengo Y cómo pinches Me dan ganas de Si fuera amigo De este cabrón Ya lo hubiera madreado Una y otra vez Yo sí deseo Que Kazuyagod Busque un sueño propio Y que de ahí O sea, llegue a ser feliz No, no, no Y que de ahí Llegue a ser feliz Y que en algún momento Chizuru Chizuru Y él se encuentran Es que literal El sueño de este güey Es ser O coger con Chizuru Ese es su sueño Ese es su meta Bueno, a ver ¿Qué chavo de 18 años Tiene un sueño fijo? Muy pocos Sí, la verdad Muy pocos Muy pocos O sea, a esa edad En donde vas a la universidad Pues tú ni siquiera O sea, te metiste A la carrera Que tus padres te dijeron O que tú imaginaste Que te iba a dar dinero O que tú imaginaste Que eres bueno Pero realmente no sabes Si va a ser o no Bueno Aquí la dejamos, chicos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Dejen su like Si les ha gustado Esta reacción Si quieren seguir viendo Rental Girlfriend O si no Ahí vemos Ok, ustedes deciden Un besito a todos ustedes En lo más profundo En donde no se ve No llega el sol Y nos vemos A la otra Bye 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 Bye